¡Chini! ¡Chin! ¡Chin! ¿Qué tanto me importa que trae? Dígame ¿Se te ha echado la vienta a tu coca? Y una aventura es más divertida si vuelo a perdido Y si te invito a una copa y me acerco a tu coca Si te va a un vestido, a tu teléfono El día se está llorando, que se buscó en mi coche Si vayan los vidrios, si la regla es que volví Si te falto el despecho, no ocupas el alcohol Si te vas con tu mano, no te vayas en el sol A ver, discústate, pon en el juego tu cuerpo Si te parece más que la noche ¿Qué cosa? Es la propuesta interesante Si te parece más que sigue ¡Saltando! 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 Así me gusta, así me gusta La mano para arriba La mano para arriba Y el hijo de la mujer Sube, 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 sube la puerta ¡Saltando! 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 ¡Salt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!